La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo disfrutar de las fiestas de fin de año sin excedernos. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Con el doctor Jorge Vacante, médico de familia y nutricionista. Y ahora vemos esta placa que dice lo siguiente, vos sabéis y yo también, pero es bueno recordarlo y más aún en este día. Las fiestas de Navidad y de Año Nuevo están estrechamente ligadas al exceso, donde las bebidas y las comidas abundan. Para muchas personas, el 24 y el 31 de diciembre son días en que todo está permitido a la hora de sentarse a la mesa. Y así al cabo de cada comida en estas fechas, se puede llegar a consumir, yo no puedo creer, 10.000 calorías. El equivalente a 5 días de dieta normal y pesar entre 2 y 4 kilos de más. 10.000 calorías. ¿Será posible? Bueno, evidentemente que sí. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. 10.000 calorías. Estamos ya con nuestro invitado, invitado especial, amigo de la casa. Y hoy, en este día tan especial, ¿a quién? Y vamos a invitar, obviamente, que al doctor Jorge Vacante. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa. Gracias, señora. Gracias por el recibimiento. Y yo siempre muy contento de estar acá con usted charlando sobre diversos temas. Bueno, y el tema que hoy queremos hablar famoso es, ya preparando y abriendo el paraguas, ¿qué tenemos que hacer, doctor, para no reventar esta noche con todas las cosas ricas que van a ver? Exacto. Lo que pasa es que nosotros en las fiestas de fin de año, abarcando Navidad y Año Nuevo, verdaderamente tenemos una gran disponibilidad de alimentos. La mesa es amplia, variada, etc. Y comemos muchas veces por disponibilidad, no por hambre. Sí. No por hambre, evidentemente. Lo que usted leyó recién, que parece impactante. 10.000 calorías. 10.000 calorías. Eso es la realidad. Y le hago rápido un aceite, una porción de cerdo, 750 calorías. Una ensalada Waldorf y una rodaja de pan dulce son 400 calorías. Rápidamente usted hace con pequeñas cosas. Por eso hay que planificar. ¡Qué bárbaro! Es impresionante cómo uno se puede exceder. Aparte, seguimos manteniendo algo que a través del tiempo y la distancia parece que no puede cambiarse. O sea, yo sé que voy a celebrar las fiestas. Perfecto. Y empiezo a tener ayuno el día mismo. Ya me como un yogur o un jugo porque sé que a la noche el peor error que puede hacerse es eso. Por eso hay que planificar, hablar qué es lo que se va a hacer. Intentar de hacer la alimentación lo más... Yo sé si la palabra sea, pero con más bajas calorías. No quiero decir light. Con más bajas calorías. Evitar verdaderamente los excesos. Hay excesos en las comidas. Hay excesos en la bebida. Usted me podrá decir, o cualquiera, por el doctor, hay que festejar. Pero me parece bien que se festeje. Me parece muy bien, pero sin excesos. Claro. Porque no solamente... Yo me acuerdo en la época que uno hacía guardia en el hospital, que era el praticantado. En esa época no había médico de medicina, el praticantado, que éramos los que estábamos en el último año. Y al que le tocaba ir a las fiestas, o sea, estaba de guardia en las fiestas, ¿qué pasaba? Caían muchos pacientes. Primero con el exceso de alcohol, pero también con problemas digestivos. Porque también está la sobrecarga sobre el aparato digestivo por las grasas, por el alcohol, por la forma en que se come, etc. Por eso, ¿cuál sería el consejo así, abuelo de pájaro, que uno podría dar rápidamente al paciente? Intente de comenzar su comida con una ensalada. Pero ese día mismo no deje de hacer las comidas clásicas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si es necesario, el día, las horas antes de ir a la reunión social, verdaderamente ingerir algo, un yogur, por ejemplo, para no llegar desesperado a la mesa. Por claro, porque se llega muchas veces el atracón. Sí, yo por eso voy a tomar ya un tecito, para no llegar desesperado a la mesa. Porque usted piense que son cuatro días de verdaderamente, como, perdóneme la expresión, de paliza que el organismo recibe. Y ensaladas, ensaladas de diversos tipos, intentar de reemplazar la mayonesa por quesos untables. O sea, quesos untables donde usted le puede agregar una zanahoria, un puré de zanahoria. Y entonces se hace para condimentar diversos tipos de platos. O verdaderamente una asociación de zucchini, zanahoria, etcétera, locote. Y usted hace ensaladas a corta, chiquito, pero justamente la dureza de eso hace que provoque mayor saciedad. Provoca mayor saciedad. Y es una delicia. O sea, sabiéndolo condimentar, o sea, con una cucharada de aceite de oliva, bajar la sal, porque la sal también retiene muchos líquidos. Y nunca, le estoy dando así pantallazos, nunca empezar la reunión tomando algo de alcohol. Porque lo que pasa, ¿por qué esa insistencia que uno hace o hacemos? Porque el paciente, o la persona, perdón, no paciente, la persona toma alcohol, no de algo que sea en exceso, pero ya le saca el freno. Ya empieza a no tener los frenos que corresponden. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se suelta. Hay que tener un colchoncito de comida, ¿verdad? Antes del alcohol. Formar una base, digamos. Formar una base. O sea, si yo, bueno, pero quiero tomar algo, doctor. Bueno, tomo una gaseosa light o un jugo natural de fruta, porque total después van a venir los brindis. Claro. Donde usted va a tener diversos tipos, o sidra, o champán, o cerveza, etc. Bueno, muchas veces no se espera el brindis. Claro, no, por eso digo, pero por eso empezar a hacer una base. Entonces, justamente lo que usted dice, yo creo que lo que tenemos que hacer es una buena base, comer despacio. Otra cosa, comemos muy apresuradamente. O sea, es cierto, no vamos a cambiar nuestra forma de ser el 24, justo, cuando venimos comiendo rápido. Pero yo los invito a comer despacio, porque la orden al cerebro tarda 20 minutos en llegar, de que estamos ingiriendo alimentos. Entonces, siempre nos va a quedar como si no estuviéramos comiendo, como si tuviéramos apetito, como realmente nos da el deseo, como hay mucha disponibilidad, lógicamente todo eso trae. La comida entra por los ojos también. Pero por supuesto, por supuesto. Nadie está diciendo que no debemos, porque comer, el alimento, produce nutrición, produce placer y socialización. Pero el placer se va a cumplir hasta un límite, cuando ya se produce un estado de que se completó las ganas. Entonces, después ya hay rechazo. Pero ya cuando llegamos a eso, ya nos excedimos. A eso es que no es un grueso precio que se paga si queremos conseguir la felicidad con el placer solamente. O sea, cuando comemos cualquier cosa, hay que pensar. Mi suegra decía eso. Pero cinco minutos en la boca, cinco horas en el estómago y cinco años en las caderas. Es así. Pero es que es verdad. Es verdad. Porque usted me dice, bueno, pero yo, por ejemplo, estoy haciendo un tratamiento para cómo me manejo en la fiesta. Suponga, estoy sacando. O cómo hago, doctor. Porque parece ser que la fiesta es una barrera. O sea, no es una barrera difícil, pero no imposible de superar. Eso es lo que quiero decir. Yo no estoy invitando o no estoy sugiriendo como médico, con los años que uno tiene y con la gran experiencia que le da el paciente, que es el libro que uno tiene. Entonces, evidentemente, no estoy diciendo no se pueda comer. No, no estoy a no. Si no estoy diciendo, reduzcamos las porciones. Claro. Mastiquemos lentamente. Disfrutemos, charlemos. Hay autores que dicen, sentate al lado, estudia la mesa y sentate al lado de aquel que come despacio para que vos te contagies y comas despacio. O sea, para evitar justamente los excesos. Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener presente es que estas fiestas pueden producir no solamente el exceso de peso, sino patologías a nivel digestivo. Dispesia, mala digestión, intolerancia, diarrea, etcétera. Por los excesos propios a veces. Cuidarse de la mayonesa, porque la mayonesa puede contrarse con el calor que hace, etcétera. O sea, disfrutar de las charlas, intentar de conversar, o sea, dialogar en la mesa un poco y no pensar cuánto hay de comida y entonces abusamos de ello. Perfecto. Y justamente de eso tratan todos los materiales que vamos a ir mostrándoles y compartiendo con ustedes. Vamos con este material que habla de los extremos. Los extremos no sirven. Los extremos no sirven. Llegar en ayunas a la cena o tomar solo un yogur para después cenar sin control no es lo indicado. Hay que darle a la comida el lugar que tiene que tener, ya que frente a la gran exposición de alimentos, se tiende a comer por disponibilidad, no por hambre. Lo que estuvimos hablando, o sea, no hacer ayuno como parece que nos vamos a preparar a un combate. Sí. No. Hacer nuestras comidas diarias, hacer nuestra actividad física, seguir, y bueno, festejemos. Pero démosle, o sea, a la comida de la Nochebuena, de la Navidad y de fin de año, el lugar que corresponde y el disfrute que corresponde. Pero por favor, intentemos evitar los excesos. Y no hablemos de los excesos en el alcohol, que evidentemente tantos problemas a veces traen para las fiestas. Seamos conscientes, seamos adultos en esa actitud. Me parece fantástico. Y bueno, ya el doctor nos dijo, pero para nada más que recordar una vez más, vamos a ver este material, por favor. Es importante moderar el tamaño de todas las porciones y comer despacio. El estómago necesita tiempo para decirle al cerebro que ya ha comido todo lo que necesita. Hay que tardar al menos 20 minutos en terminar el plato principal. Uno tiene que saber escuchar a su cuerpo y diferenciar cuando come cuando tiene hambre o cuando lo hace porque hay comida en la mesa. Muchas veces reconozcamos la vida, las situaciones que vivimos, el estrés. A veces tenemos el hambre emocional. Comemos por un estado de ánimo. Llámele como quiera, estrés, angustia, ansiedad, tristeza. Vamos a comer. No es que estamos buscando una excusa. El organismo es muy inteligente. Muy inteligente en el sentido de que le va a pedir que usted verdaderamente lo compense, lo ayude. Por ejemplo, supóngale que usted me dice, vamos a sacar un ejemplo como a usted le gusta. Sí, yo tengo una, a la tardecita empiezan los dulces, empiezan las fiestas, empiezan los dulces. Usted sabe el pan dulce, esto, etcétera. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? Usted interrogue, no interrogue, o sea, hable con la persona. Y va a ver que le va a decir, sí, estoy pasando un mal momento, tristeza, angustia, mental. Mire de cosas que en ese momento pueden surgir. ¿Se imagina cómo estamos todos, doctor? Más difícil va a ser hoy no arrasar todo. Pero, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Se está cayendo un neurotransmisor. Ese neurotransmisor lo voy a estimular con el dulce, pero a su vez con otra sustancia que evidentemente va a compensar. Y eso el organismo lo pide, lo pide y necesita. Bueno, ¿y qué tenemos que comer entonces, doctor? Porque hoy, sí, estamos estresados, estamos cansados, necesitamos, este es un año muy difícil, necesitamos alegría, dar la alegría a nuestro cuerpo, Macarena. ¿Y qué hacemos? Bueno, verduras y frutas de por sí. Carnes sin grasa, carnes blancas principalmente. Supóngale que usted dice, no, pero quisiera comerme una porción de cerdo. Supóngale, puede ser. Bueno, intento de buscar la porción que sea, que tenga menos grasa, o sea, saber elegir. Nadie está diciendo que no se pueda comer, yo insisto, se puede comer de todo, pero menos, en platos chicos y no repetir. Comer con inteligencia, muy bien, doctor. ¿Hacemos un pequeño corte? ¿Cómo? Hacemos un pequeño, deja ese pan dulce, no comas ahora. Un pequeño corte y volvemos ya. Un pequeño corte y volvemos. Bueno, y continuamos charlando con nuestro invitado, doctor Jorge Vacante. Y qué importante es lo que estamos hablando justamente hoy, ¿verdad? Porque ya todo el mundo se está preparando, quién más, quién menos, dependiendo de la situación en que esté viviendo. ¿Va a tener algo especial en la mesa para compartir esta noche buena? Entonces, la cuestión es no exagerar. Y no solamente con la comida. A mí me preocupa mucho el tema de la bebida, doctor. Pero por supuesto. Porque muchas veces, a lo mejor no hay tanta comida, ¿verdad? Pero si hay bebida. Pero bebida, seguro que sí. O sea, tenemos que ser conscientes en ese aspecto. O sea, yo insisto mucho. Es un factor educativo. Sí. Es un factor cultural. El cual no nos debemos de cansar de insistir y de pedir. Brindemos, pero no excesos. Sepamos que una copa de champán puede aproximadamente alrededor de 140, 135 calorías. Que una cerveza le puede dar menos calorías. Que una sidra le da 80 calorías. O sea, evidentemente busquemos la forma de brindar, de gozar. Ahora bien, supóngale que usted dice, bueno, pero mientras estoy cenando me gustaría. Y a todo mismo, pero sepando, sabiendo, más bien dicho, de que vamos a tener un brindis a posterior. Donde toda la familia va a levantar su copa. Brandemos, prebindemos. No nos hagamos daño. Doctor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son algunos tips que usted nos puede dar para que el alcohol no nos haga daño? ¿Verdad? O sea, obviamente la cantidad, eso ya es obvio. Pero para que no nos haga daño. ¿Qué es lo que tenemos que comer antes, después? ¿Agua? ¿Qué hay que hacer? Lo importante, lo importante hay dos cosas, que usted ya me lo había adelantado. Hacer una buena base, no en ayunas. Es muy diferente tomar un, no sé, un vasito de cerveza, una copita de champán, un vino o lo que sea, con el estomago vacío. Correcto, a eso no. Con hambre o sin hambre, pero sin haber comido algo que si ya tenés alguna cosita. Porque eso le hace perder el control. No es que se está... Porque se absorbe más rápido el alcohol, ¿verdad? Rápidamente, rápidamente pasa el torrete sanguíneo, va al sistema nervioso y hace que se pierda, no que se pierda el control total. Pero evidentemente ya no tiene los parámetros de defensa y de control que pueda tener. Eso a cualquier persona le habrá pasado, que muchas veces uno, no sé, llega a un lugar y ya te sirven antes de que esté la comida. Y le das uno o dos traguitos y de verdad te mareas. Uno siente eso de que me pegó esto, ¿verdad? No, 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 es que te emborrachas, pero ya, ya, hay una diferencia. Y eso es porque estamos con el estomago vacío. Claro, o sea, yo siempre digo que usted puede tomar el alcohol, por supuesto no en exceso, tomar alcohol, brindar, etcétera. O en la mesa, mientras está cenando o almorzando, pero previamente haga una pequeña base, coma algo, dele al organismo una forma de contrarrestar y siempre asocié. Porque el alcohol deshidrata. Entonces aportar agua o soda, evidentemente, ¿para qué? Para hidratarse, para que evidentemente haya rápida depuración, rápida eliminación, deshidrata el alcohol. Por eso muchas veces dicen, yo tomo cerveza y orino mucho, lo que pasa es que te está deshidratando. Lógicamente, capaz que tomó, pero orina mucho más, no puedo porque me produzca esto o aquello, me hace orinar rápido. Bueno, eso es provocado por... Y la deshidratación agrava el problema. Por eso es lo que yo insisto, ya usted lo había adelantado, voy a tomar su palabra, hacer una base, comer algo, pequeñas cosas. A veces una pequeña, puede ser unas salchichas cortaditas con un quesito, unas aceitunas. Una picadita ahí, algo, aunque sea un pedacito de pan con queso, cualquier cosa que encuentre. Claro, claro, exactamente. Es lo mismo que si usted está frente a una mesa de dulce y dice, bueno, ¿cómo hago? Al dar, tómese una rodaja, por ejemplo, una rodaja de pan dulce, una rodaja de budín, evidentemente, 10 almendras, etc. Y una copa de sidra. Entonces usted ya puede participar de la mesa, puede haber otras variantes, no sé, donde puede incorporarse las nueces. Lo que hay ahí, pero comer algo, no tomar directamente la sidra o lo que sea, porque eso afecta rápidamente. Afecta, 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 por más que diga no. Eso de que usted, seguro que lo habrá sentido y eso se siente, no, pero yo tengo dominio sobre el alcohol. No, no hay dominio sobre el alcohol. No, si estás con el estómago vacío, un dominio cero. Por eso, a eso voy. Insisto sobre esto, porque ya bastante dolor tenemos. Sí. Bastante estamos sobrecargados psicoemocionalmente. Así mismo. Estamos en un impasse, donde evidentemente tenemos que estar todos unidos, que eso sería lo primordial. Entonces, no lo embarremos, perdóneme, con accidentes o problemas de alcohol, que evidentemente no dan ningún beneficio a nadie. No, no, no. Por eso, pido y hago un llamado, discúlpeme, al sentido común, que sé que lo tenemos, pero se lo digo como médico, pero bueno, yo aspelo al sentido. Bien me dijo una vez un colega, cuando usted dice así, ese es el menor de los sentidos que existe. No, por eso, el doctor dijo al sentido común y yo hice un gesto así como, bueno, está medio, el sentido común después de la tercera copa ya se durmió. Claro, pero yo espero a que evidentemente logremos, qué sé yo, desde este prestigioso programa, mandemos ese mensaje que quede. O sea, nosotros no te estamos diciendo acá, no tomes hoy, o sea, si querés sí, si no, no. No, pero si vas a tomar, entonces, primero, come algo. Si todavía no está la comida, no te dejan tocar todavía, porque famoso se pone todo y todavía no. Bueno, o sea, aunque sea un pedacito de pan, galletita, un pedazo de queso, cualquier cosa, un pan dulce. Algo para tener en la pancita, en el estómago. Entonces, ahí ya podés tomar alguito y acompañado, yo le doy el consejo, no al doctor, acompañado de agua. Pero por supuesto, o sea, toma una cerveza y agua. Una gaseosa light, un jugo natural, agua, soda, o sea, son cosas que evidentemente le van a hacer muy bien al paciente y le va a permitir compartir la mesa y hacer su brindis y hacer su pequeña copita durante la comida. Y divertirse y te vas a acordar todo lo que pasó al día siguiente y no te vas a levantar con dolor de cabeza, o sea, sin resaca. Por supuesto, este año es un año muy especial, donde verdaderamente tenemos que hacer un análisis. Usted sabe que la fiesta de fin de año siempre se hace el análisis. Que el año que viene sea mejor, es la frase. Más vale. No, pero es una frase que se utiliza. Yo creo que es una etapa en la cual tendremos que hacer nuestra reflexión, nuestro diálogo, ver verdaderamente esto o lo arreglamos entre todo o si no, no camina. O sea, tenemos que unirnos, intentar de colaborar, intentar de cuidarnos porque todavía tenemos mucho, mucho por analizar, estudiar y concretar en los tratamientos. Así mismo, así mismo es. Cuanto más necesitamos estar unidos, estar fuertes, disfrutemos con una bebida, con una comida, pero no dañar otra vez nuestro organismo ni la fiesta. Porque también cuando una persona se excede, se siente mal, puede hacer, si se excede en alcohol, puede hacer cualquier tontería. Y si se excede en comida, se siente mal y hace pasar mal al resto de la familia. Y muchas veces estos son, se gestan discusiones. Ah, sí. Discusiones que, bueno, yo hablo por la experiencia. Discusiones, ¿por qué? Porque hubo excesos en ese momento del alcohol, etc. Empiezan a surgir problemas que estaban ocultos y que evidentemente no es el momento propicio ni nada. Por eso, calma, seamos inteligentes, analicemos, unámonos y festejemos y levantemos la copa, pero sanamente. Perfecto. Bueno, y vamos con este siguiente material que tiene mucho que ver con todo lo que nos está diciendo el doctor Jorge Vacante. Procure hacer una colación antes de la cena. Esto le permitirá llegar con menos apetito y elegir opciones más saludables. Los días previos a los festejos, proponerse comer muy liviano en base a frutas, verduras, carnes magras y comidas muy bajas en grasas. Realizar día de frutas, yogur y ensaladas tanto antes como después de los días festivos. Excelente. Ahí tiene, si usted esos días va preparándose y también lo traslada al día de la cena, porque usted puede hacer carnes con bajo telor de grasa, variadas ensaladas, no solamente lechuga y tomate, hay varias ensaladas que se pueden hacer. Y no solamente de papa y mayonesa. Y papa y mayonesa. Pero supóngale que ponga la papa y mayonesa, como yo digo, no suprimo nada, pongo todo, pero servite poco. Claro. O sea, que tengas, por ejemplo, sopa paraguaya, chipa guazú, sopa paraguaya. Bueno, pero eso tiene aportación, pero querido, no es tan fácil controlar las calorías. Yo quiero ser, no quiero ser más papista que el papa. O sea, comete una porción, un triangulito, sacate el gusto, date el gusto, pero no te comas la bandeja. Claro. A eso voy. Entonces, vamos a gozar de toda la mesa y vamos a estar al día siguiente mejor. Y después de la fiesta nos va a ser rápido recuperarnos de todos esos excesos que hubo durante el mes. Perfecto. ¿Vemos el siguiente material, por favor? A ver. Alimentos que se recomienda. En estas fiestas se podría optar por vegetales crudos y no solo en ensaladas, sino también como crudités en bastones, como las zanahorias, pepinos y zucchini con limón y locote. A mayor dureza del alimento, mayor poder de saciedad. Para sentirse más saciado y comer menos durante la cena, tomar un vaso de agua, de gaseosa light o de un jugo light antes de comenzar. Lo que pasa es que las ensaladas, en sus diversos tipos, producen un estado de saciedad. Entonces, usted no se excede. Y que la primera comida dure por lo menos 20 minutos. ¿Por qué? Usted me va, pero, no, 20 minutos para que evidentemente usted no se exceda. Porque eso va, el tiempo que va a tardar la orden, insisto, la orden va a llegar al cerebro. Entonces, en ese punto de vista tenemos que educarnos. Por supuesto, aquel que está haciendo un tratamiento para reducir de peso, no se sienta acosado. No se sienta que está siendo culpable. Manejese como tiene que hacer porciones pequeñas, mejorar la calidad y controlar la cantidad. Que eso nos va a hacer a nosotros hacer verdaderamente disfrutar sin sufrir las restricciones propias de los tratamientos. Creo que es importante que nosotros inculquemos a la gente. Entonces, vamos a tener unas fiestas muy buenas dentro de todo el panorama que tenemos, pero muy buenas y sin excedernos y con recuperaciones rápidas. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeñito corte, doctor. Hacemos un pequeñito corte y volvemos ya. Seguimos hablando con el doctor Jorge Vacante sobre cómo pasar estas fiestas, esta noche, esta noche buena. Y los demás días hasta llegar año nuevo, cuando hay más comida. Porque festejamos y agasajamos al otro preparando algo rico. Es diferente a lo que normalmente comemos todos los días. ¿Y qué pasa? Todos nos morimos de ganas de probar todo y de comer todo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero hay una mala costumbre que es mía también. De que cuando hay algo rico, quiero comer más rápido para comer más. Es cierto, es cierto. Y usted está diciendo que tenemos que hacer al revés. Porque está delicioso servirnos un pedacito e ir comiendo de a poquito. Lentamente, lentamente. O sea, comer despacio, eso sería... Y saborear. Y saborear. Usted me hace decir que comer despacio, si no, la clínica Mayo habla de... Se ahorran 400 calorías, querida, comiendo despacio. Porque usted, lógicamente, va entrando en un estado de saciedad, etc. Porque yo no voy a negar que es un placer. Sí. Esto es lo mismo que usted me diga. Doctor, tengo mucha sed. Tengo ganas de agua. Tiene placer por el agua. El placer tiene circuitos cerebrales que son muy importantes, que son importantes. Está ligado la zona de la memoria, etc. y otros núcleos cerebrales. El cual está ligado a un neurotransmisor que está la dopamina. Entonces, usted toma agua, toma agua, toma agua y llega un momento que ya ese placer se termina. Porque está saturado, pero tomó un montón. Eso no hace a la felicidad. La felicidad no se sustenta solo en el placer, porque la felicidad es una reacción individual de cada uno y de su conducta y de su forma de ser. Entonces, por eso le decía al principio que basar es un costo muy alto si nos basamos solo en el placer. O sea, no nos excedamos. Placer, quiero comer esto, quiero comer aquello. No, no, pará, pará un poco, pensá un poco, masticá bien, reducí las calorías, alimentáte bien. No es la última cena. Sí. No es la última cena. Pensemos, seamos interesados. Y en tal caso, sería bueno, porque también están los consejos que se dan en este aspecto. Dialogar, somos familiares o somos amigos. Che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Intentemos de no excedernos en esto. O sea, intentar de hacerlo más live. Estoy hablando live para que nos interpretemos. O sea, lo más saludable, a eso quiero decirle, las comidas. Nos combinamos y hacemos la comida en casa y vienen visitas amigos o familiares para que evidentemente sepamos qué es lo que vamos a hacer. Para no sobrecargar de calorías la mesa. A eso me quería referir. Creo que es muy importante intercambiar opiniones y la palabra que, como en todos los hechos de la vida, planifico, planifico las comidas, porque son comidas especiales, son días especiales. Por eso puede invitarse a la planificación de lo que voy a comer. Creo que eso sería un buen consejo para el paciente, para las personas. Y planificar también qué tipo de bebida va a haber, está bien, me gusta, y no excedernos. Nada más, disfrutemos, disfrutemos del momento. Doctor, ¿y el viejo truco de los platos chicos que usted siempre nos dice? No, se puede utilizar, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como de todo en platos chicos y no repito. O sea, yo no me privo, pero como en platos chicos. Como porciones chicas. Por eso le decía, decía, respetar la cantidad. O sea, reducir la cantidad y mejorar la calidad. Fantástico. Bueno, vamos con este siguiente material a compartir con todos ustedes. No se debe comenzar a beber alcohol antes de la comida. Las bebidas alcohólicas también tienen una gran cantidad de calorías, por lo que habría que moderar el consumo. A la hora de elegir el champán, extra brud o seco suma 130 calorías, dulce 175 calorías. Sidra bajarán las calorías a la mitad, 80 calorías. El clericó es el más peligroso. La gente cree que está tomando jugo de frutas y en realidad toman muchísimo vino. Si decide tomar alcohol, hágalo lentamente, después de haber comido con moderación. Agréguele hielo a un vaso para diluir un poco el alcohol y mantener lleno el vaso. Nosotros, como dice ahí bien, yo puedo insistir, planificar, dialogar, conversar. ¿Qué vas a traer vos? ¿Qué voy a hacer yo? Etcétera. Es muy, muy gratificante eso porque todos colaboramos. Y en esa colaboración hacemos una muy buena mesa y una mesa más saludable. No digo que más saludable, ¿por qué? Porque bajan las grasas. Por ejemplo, del alcohol. El alcohol la gente tiene que tener problemas. Es bien, es un placer. Sí, pero es un placer. No es una felicidad. Claro. Entendamos, no. Está bien que el placer tenga circuitos cerebrales, pero llega un momento que ya agota. Claro. Entonces, chao, fuiste directamente. Pero el alcohol, evidentemente, aporta calorías vacías. No aporta verdaderamente calorías que alimenten, que sean nutritivas. Claro, que sigan para algo. Exactamente, más sencillo. Entonces, tengamos presente. No, me gusta tomar, por supuesto, pero sé que verdaderamente, estoy aportando más calorías. Tengo que regular. No quiere decir con esto, ni tampoco quiero que alguien que escuche, diga, bueno, entonces vamos a tener que ir con una planilla de calorías. No, nada que... Yo justo le iba a decir eso, doctor. No la planilla de calorías, sino, hablando de bebidas. Acá veíamos el material de champán extra brut. Ciento treinta y cinco, ciento cuarenta calorías, aproximadamente. La cerveza, por ejemplo. ¿Cuántas calorías tiene una latita de cerveza? Pero una copa de cerveza tiene muy bajas calorías. Obvio que a veces tiene ocho o... ¿Así nomás? Cuarenta calorías, aproximadamente. ¿Una latita? Una latita. ¿Y una copa de champán tiene ciento tanto? Sí, claro. Pero usted imagínese que no es bajo ningún aspecto. A ver, entendámonos. Bueno, son bebidas no de gran alcohol, no son bebidas de gran alcohol. O sea, todo el exceso es lo que puede traer. Pero no se olvide... No, pero una persona que está haciendo dieta y no quiere engordar, pero quiere tomar y brindar algo, es mejor... Pero tiene cervezas de bajas calorías. Las cervezas de bajas calorías. Bajas calorías, ya. Bajas calorías. Tiene sidras de bajas calorías también. O sea, sin alcohol y de bajas calorías. O sea, podemos buscar las... O sea, cervezas sin alcohol, o sea, que son de bajas calorías y las sidras lo mismo. O sea, busquemos la forma de... O sea, tenemos que indagar, buscar, preguntar. Eso es muy importante. Porque hace a que yo disfrute la noche, que disfrute la mesa sin privarme absolutamente de nada. Y si no quiero tomar, como le podría decir, sin alcohol y nada, bueno, voy a tomar con alcohol, pero voy a tomar una copa. Claro, claro. Y es también interesante que en la mesa tengamos también, pongamos también la opción de las ensaladas, de las verduras, de las frutas, además de todo lo otro. Porque mucha gente va a decir, papá, ¿qué te vas a trabajar y vas a poner la ensalada si nadie va a comer? Pero si no ponemos, nadie va a comer. Correcto. Si hacemos, ahí está la opción de que por lo menos comenzar con una ensaladita para la culpa. Usted fíjese con respecto al pan dulce, sacando el pan dulce. Intentemos de buscar, o sea, de tener un pan dulce que tenga más fruta seca. Porque las frutas abrillantadas, las frutas dan más caloría a la porción. O sea, o una buena combinación de las dos. O sea, lo ideal es que tenga más fruta seca y que las otras frutas, o sea, las brillantadas, etcétera, aportan más caloría. Con respecto a los frutos secos, ¿cómo no vamos a utilizar, evidentemente, frutos secos? Que son buenos porque tienen ácidos grasos que son importantes para el organismo. Las nueces, por ejemplo. Que las nueces se llaman, los griegos les llamaban capa porque tiene la forma de cerebro. Sí. ¿Vieron que tiene la forma de cerebro? Entonces, son muy útiles para el cerebro. ¿Cuántas nueces? Y cinco, cinco de esas nueces, comerlas hasta aquí. O cinco almendras, etcétera, lo que guste. No me gusta, me gusta el maní. Diez maní, no fritos naturales. Diez maní. Diez maní. Doctor, diez maní es una rígula. Y bueno, pero justamente le estoy diciendo reducir. No sé cómo comen ustedes el maní, pero yo tipo elefante, ¿viste? Así que tú, 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 tú. Exacto, yo entiendo, créanme lo que lo entiendo. Yo le estoy diciendo, por ejemplo. Lo que debemos hacer. Claro, pero imagínense que uno viene de una, le voy a comentar esta pequeña cosa. Sí. Ha cambiado mucho las noches, Nuevo Buena y Navidad. Sí. Yo me acuerdo, yo soy descendiente de familia italiana, que todavía tenían las tradiciones. Y en pleno verano de Buenos Aires hacíamos comida, se hacían comidas que de algo hipercalórica, porque ya no eran calóricas, hipercalóricas. Sí. Ha cambiado eso. Sí, sí, sí. Ha cambiado significativamente. Las nueces antes se comían, ponían las nueces y ahí mismo con el martillo o con la, encima parecían todos, parecían todos tarzán, apretando, Dios me aplico, etcétera. No sé, son cosas que uno ha vivido, son para amenizar un poco todo esto. Pero ha cambiado esto. Usted tiene que reducir. Está bien, las nueces son buenas, pero no me voy a comer olmaní es bueno. El paquete. La almendra es buena, las avellanas son buenas, los frutos secos son todos buenos. Pero justamente en la porción está la riqueza de esos elementos que yo tengo que aportar. O sea, fíjese que los otros días estaba leyendo un artículo sobre, muy bueno sobre el aceite de oliva, extra virgen, primera presión. ¿Y qué decía este? No, que evidentemente no nos excediéramos, no porque era bueno. Claro, no hace daño. No hace daño, exactamente. O sea, las porciones, y hablaba de una cucharada de postre, lo indicaba como medicamento. Una cucharada de postre, tres o cuatro veces por semana, fíjese. No es que todos los días. Y en la ensalada utilizar una cucharada, no tomar justamente, que justamente en las fiestas también. Si va a utilizar aceite, no utilice como si fuera una regadera, sino con cuchara y mezclar, mezclar varias veces las ensaladas. O sea, hay miles de detalles que se nos puede escapar o se escapan, pero fundamentalmente el comer sano, bien y con gusto y con placer. Genial. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte a la vuelta. El doctor y el material que vamos a presentar a la vuelta del corte nos habla de cómo elegir el pan dulce. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, doctor Jorge Vacante, y tenemos este material para compartir que habla de cómo elegir el pan dulce. A la hora de elegir el pan dulce. Hay que tener en cuenta que las frutas abrillantadas tienen más hidratos de carbono de absorción rápida, por eso conviene reemplazarlo por los que tienen frutas secas, más saludables por riqueza en antioxidantes. Justamente lo que estábamos hablando. O sea, usted tiene el pan dulce, usted me dice, bueno, pero vienen los pan dulces con la mezcla. Bueno, lógico, pero si usted tiene la oportunidad y puede lograr el pan dulce, evidentemente, con fruta seca, fruta seca sería disminuir esos hidratos de carbono simples de rápida absorción. Ni le pregunto los pan dulce con chocolate. Claro, ya. Pero vamos a suponer, ahí está, me parece excelente su pregunta, brillante, porque viene al caso de todo lo que estamos hablando. Suponga que usted me puede decir, pero doctor, a mí me gusta el pan dulce con chocolate. Bueno, ahí está, perfecto. Pero no me como todo el pan dulce, en una porción. Me saqué el gusto. Porque estoy seguro, y esto lo digo por la experiencia, que uno le dice a la persona, no, no coma ese pan dulce y todo, y el día que se le cruzó otro pan dulce, la mitad de ese pan dulce muere. O sea, creo que es importante, es importante no prohibir, sino, siempre yo digo, pero terminemos de prohibir y eduquemos, eduquemos y eduquemos, que vamos a lograr mucho, pero mucho. Fantástico. Bueno, y ahora vamos con las preguntas de la gente, a ver qué tienen ganas de saber. Nos escribieron en redes sociales, vamos con esta primera consulta. Ricardo de Mariano Roca Alonso pregunta si es mejor optar por vino tinto o por champán. Bueno, esos son los gustos. El vino tinto tiene menos calorías que el champán, ¿no sé? Eso ya es un gusto, o sea, yo lo que diría, hay gente que le gusta el vino y otra que el champán. Ahora bien, si hablamos de que tiene menos calorías el vino, que sea un buen vino, el champán generalmente puede ser que se cene con champán. Lo que sí hay que tener cuidado con el champán, por mucha efervescencia, esto estoy hablando de un detalle muy médico, ¿no sé? Sí, la efervescencia. La efervescencia que tienen los brindis, evidentemente, puede alterar los procesos digestivos. No digo que altera, puede traer alteraciones de los procesos digestivos. Pero eso no descarta. Eso yo diría que es el gusto individual de cada uno. Perfecto, súper claro. Vamos con la siguiente consulta. Gustavo de Lambaré pregunta si está bien comer el día. ¿Al día siguiente lo mismo que se cenó la noche anterior? Claro que sí. Ah, no sé. Doctor, ¿qué dice usted? No, pero estoy de acuerdo. No, pero yo verdaderamente creo que... No creo. Es más rico todavía el día del higiene. Pero no, pero es que son dos días o cuatro días donde, bueno, hay excesos. No lo vamos a negar. Claro. Dije, excesos, no excesos. Sí. A eso hablo. Seamos pequeños. Por eso le dije, no seamos más papistas que el papa. Sí, voy a comer, voy a comer y voy a seguir el ritmo de mi comida como era el día, la noche anterior. No me voy a comer, no me voy a comer arrasar, voy a comer despacio, voy a masticar bien, voy a disfrutar de lo que tomo, etc. Y decía, me parece correcto, acepto y lo hacemos todos. Perdóneme, vamos a hacer más prácticas. Vamos a ser sinceros, muy bien. Vamos con esta otra consultita, por favor. Paula de Asunción pregunta si hay alguna diferencia entre consumir el clérigo en el momento o al día siguiente. ¡Epa! No, yo diría que tiene que ser en el momento, por las fermentaciones que se pueden producir. El clérigo, como bien decía usted, no es un jugo de fruta, tiene alcohol, tiene vino, y el jugo que se toma, se toma. No, no, yo prefiero que se tome, cuando se prepara, se toma. Perfecto. Bueno, y llegamos a la parte final del programa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Un cariño inmenso de todos nosotros a usted, a su familia, a su señora, a su hijo, a su suegra, a todos. Y bueno, que pasen súper bien y que la bendición del niño Jesús llegue a su hogar. Lo mismo le digo, señora. Lo mejor para ustedes. Mi mayor respeto a toda la familia, a toda la familia de Alicante también. Muchas felicidades, que el amor nos una, que comprendamos que podemos tener errores y tenemos acierto, pero borremos los errores y llegamos adelante, unidos todos. El mayor cariño y el agradecimiento por todo lo del año. Gracias, doctor. Y nosotros también nos despedimos y les deseamos acá, toda la familia del doctor en casa, te deseamos la mejor noche buena. Que valores lo que de verdad importa y creo que este año nos mostró de una manera muy cruel, pero nos enseñó que lo que realmente importa y lo que tiene valor no se compra con dinero. Es eso que tenés vos, es esa salud, es ese cariño, es esa familia, es esa persona con la cual vas a pasar hoy esta noche buena. Y abre tu corazón y que el niñito Jesús también encuentre un lugar muy especial en tu vida. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos!